Pues tenemos ya al jurado sentado para catar las empanadas, este año tenemos 30 empanadas entre las dos categorías, categorías de amas de casa y categorías profesionales que entran restauradores, entran bares, entran comercios también y bueno, estamos listos ya, ya se recibieron las empanadas, ahora está todo para catar y a ver quién gana. Pues íbamos comenzar a puntuar las empanadas e íbamos, o primero que vemos, pues a presentación da peza enteira entonces íbamos ir pasando un poquillo, vendo como diseñaron a empanada valorando, pues, en este caso el 0-10, pues un poquillo las presentaciones, las dos categorías tanto de amas de casa como de profesionales. A verdad es que, mira, solo en presentación están todas muy, muy elaboradas puntuación de 1-10 y creo que todas merecen 1-10, vamos, no hay ninguna que desmerezca menos. La verdad es que son muy apetecibles y hay distintas... hay para todos los gustos, ¿no? Tanto muy originales, más clásicas... no, la verdad es que ya me están dando hambre. No sé si leo tres o cuatro años vindo, la verdad es que es genial, este año hay un montón de empanadas, hay un xurado un poco renovado, así también, ¿no? Estamos todos, pues, cada vez que estamos amigos, compañeros de oficio, tenemos un amo de casa, nada, presidencia, entonces eso, pues, chama, yo pienso que también está bien. Es un año de cambios, nada, con vueltas empanadas y con ganas ya de probarlas. A ver, Pepe, luego... No, no está, no está en casa. Así que tienes un cociñeiro. Bueno, un cociñeiro, pero... De andar por casa. De casa, no, de... a mi manera. Fíjatele a ti. Sí. ¿Ti soliña? Sí. ¿Y de qué? De raso y pimentos. Muy bien, ¿y quién te ayudó o quién te enseñó? Eh... miña nai. Hola. ¿Qué te parece? Pues, de maravilla, todas. Este ano me parecen todas muy boas. No podría escoger ninguno, porque creo que sean todas preciosas. Somos do País Vasco, de San Sebastián. Bueno, pues, ahora estamos aquí a tarde, aproveitamos para ir a Santiago, para hacer un poco de turismo y ahora vimos a festa. Estamos nos enterando como es, porque era la primera vez que vimos, bueno, ten boa pinta todo, a ver qué vamos a hacer. O ano pasado de Xurado, hoxe, ven de Trata Barreira, ¿no? Sí, claro, tocó participar. Nos hicimos una de pan de avea con un tartar de con un metro. Eti, ¿con qué participas? Pues yo participo con el restaurante en el que trabajo, que es el Porta del Sol de la Mela, con una empanada que eran muchos. ¿Original? Original, carna o menos. Sabroso también, a ver, a ver, a ver si conquistamos o Xurado. Está muy boa, muy, muy boa. Es muy profesional. Está muy boa. Está rica, ¿eh? Xurado, Xurado, profesional. La número tres. Muy rica. Más acrujiente, sabor equilibrado. La verdad que está muy boa. A veces o simple es un millor, está claro. Menos es más. Bueno, muy rica. Para mí, buena. Damos un aprobado, entonces. Sí, sí. ¿Qué nota llevas a poñerte? Un 15, un 15 para arriba. Un 15, un 15 para arriba.